Guillermo Gustavo Vargas, ¿cómo veo la adicción en mi familia y lo que más me molesta es en mis hijos? Cualquier aspecto en un curso de milagros que esté fuera del amor, se ve como una petición de amor. Si tú lo sigues viendo como adicción, ¿es amor o no es amor? Y si no es amor, mejor verlo como petición de amor. Para que de esa manera puedas dar amor. ¿Cómo se da amor? Practicando un curso de milagros. Guillermo practica tus ejercicios de un curso de milagros y específicamente el amor que vas a dar día a día es el amor que viene en cada uno de tus ejercicios. Pero si tú sigues viendo adictos, no puedes dar amor. Para que puedas dar amor, tienes que renunciar a la categoría mental de adictos o adicciones. Es decir, el practicante de un curso de milagros ve las cosas de una manera. Todo lo que hay aquí es una petición de amor. Oye, pero yo le llamo adicción. Ah, bueno, yo le llamo petición de amor. Yo le llamo abuso. Yo le llamo petición de amor. Yo le llamo indiferencia. Yo le llamo huellas de abandono. Ah, yo le llamo petición de amor. No importa las millones de categorías en un ámbito psicológico, neurológico o social o incluso antropológico. El practicante solo ve de una manera. Esta es una petición de amor. Les voy a dar amor. Y le conviene. Le conviene al practicante ver de una sola forma. Porque así puede llegar más rápido a la paz. De otra manera tendría que ver. Un adicto, ¿qué necesita? Ay, necesita consejo, apoyo. Necesita regaño. Y luego, ¿qué necesita entonces una persona que es indiferente? Ay, necesita otro tipo de cosas. ¿Y qué necesita alguien que es ladrón? Ay, necesita aquellas otras cosas. O sea, es como la multiplicidad de problemas. Cuando en realidad todo se puede reducir de una forma más simple en beneficio de la paz. Lo único que hace falta en este mundo es amor. Yo veo el mundo como una petición de amor. Y por lo tanto le doy amor al mundo. Lo hago con risas, con bromas, con no tomarme en serio, con sonreír, con disfrutar, con descansar. Le estoy dando amor al mundo. Pero si me pongo a hacer un psicoanálisis de las adicciones, probablemente me termine más enojado de lo que empecé. Entonces, práctico. Todo lo que aparece en mi campo de percepción es una petición de amor. Y los más avanzados dirán, no, no es una petición de amor, es amor. Ah, perfecto. Entonces, de todos modos, en ambos puntos, lo único que darías es amor. Si te piden amor, das amor. Pero si te dan amor, pues das amor. El amor es lo único que cura si primero percibes que hay una petición de amor. Pero si tú percibes que hay una adicción y quieres dar amor, tu mente no puede trabajar así. Para que tu mente pueda trabajar dando amor, antes de que puedas ofrecer ese amor, primero tienes que percibir que lo que está pasando no es una adicción, no es una ofensa, no es un conflicto, no es una dificultad. Solo es una petición de amor. Nada más. Con eso tu mente se abre y es más fácil entonces empatizar con los demás, escucharles, apoyarles y apoyarte a ti mismo. Es lo que te puedo compartir, querido Guillermo. ¿Qué te parece a ti?